¡Bien chivo, babo! Mis amigos y hermanos, a que no adivinan quién está conmigo El Diga de Hoy, un amigo de la casa Le admiramos mucho por su trayectoria, por su trabajo Por su paso por grandes corporaciones de televisión Y aún sigue dando guerra Me refiero a Roberto Adrián Alfaro Cocolito ¡Bienvenido! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días Gracias, Pastor, por esta invitación La verdad que me siento agradecido, bendecido De estar aquí y poder platicar un ratito De verdad que ya tenía días de no poder platicar Y me siento, pues, hasta nervioso estoy No, de la última vez recuerdo que La última vez recuerdo que conseguí su teléfono Y, por cierto, lo tenía guardado y lo andaba pidiendo Porque supe que estuvo bastante mal de azúcar Pero no fue lo del azúcar lo que me llamó la atención Me afligió, sino que me dijo Fíjate que Cocolito tiene problemas de la vista Ahí fue donde dije, bueno, vamos a llamarle ¿Qué pasó? Fíjese, doctor Fíjese, doctor Fíjese, pastor, que debido a la... como se me taparon las arterias Bueno, le voy a contar cómo fue el proceso Me dio una... una úlcera diabética Entre el pie... entre el dedo pequeño y el que le sigue Vea, el cuarto y el quinto ¿En el pie? En el pie, en el pie derecho Entonces, se me hizo una... un hoyo... una cárcava de 12 centímetros para dentro del pie Y tuvieron que quitarme un dedo Entonces, con... con esto fueron... se dieron cuenta de que tenía las arterias tapadas Me las tuvieron que destapar y todo ¿Cómo se hace eso? Se me murió el otro dedo Me lo quitaron O sea que solo tengo ya tres dedos Entonces... y como la medicina que me habían... me habían recetado Era para diluir la azúcar, la sangre, perdón Para que estuviera... para que hiciera un buen recorrido Se me... se me diluyó tanto Que como yo andaba en silla de ruedas y con muletas La fuerza que hacía se me vino a los ojos y me hizo una hemorragia ¿De la presión? De la presión Porque estaba diluida la sangre Correcto, entonces yo aquí a la distancia que usted está yo no lo veía ¿Nada? Yo no veía nada ¿Qué se ve? ¿Mancha o luz? Una mancha, una mancha nada más Solo la mancha ¿Y hoy qué ve? Hoy ya veo al pastor Ya veo... fíjese qué Ya veo... con este ojo ya veo mejor Este sí veo clarito alrededor, pero al centro veo así como una cabecita así de una hormiga de perfil ¿Vean? La carita de una hormiga de perfil y así unas rayitas negras ¿Y no usa lentes? Bueno, sí uso lentes, pero ahorita a ver qué se me han hecho Estaba comprando de los baratos Ajá, de los de más uno, más dos, más tres Ajá, vale No es como el cuerpo que si se hace un morete se le quita Sí Pero aquí cuesta más porque es una gelatina y cuesta bastante Debo de preguntar dónde comenzó ¿Cómo y por qué se formó la úlcera? Fíjese que como... yo diabético... Ya lo sabía, ¿usted sabía que era diabético? Yo ya sabía ¿De qué edad? Tengo como 22 años quizás de saber que soy diabético Vea, entonces el año pasado me fui para Estados Unidos Yo lo vi que dejó caer una moto Acá Sí, deja para ti, ajera Pero me gustó la actitud del señor Ey, no pasa nada Sí, es que él me dijo, súbase Ey, hagamos un video, me dijo En mi moto Él, vea, en su moto y todo Me fue a presentar a su club Y todo ahí, un puño de babosos, todos barbados Y yo así, bueno Y entonces llega Entonces llego y me dijeron Estaba en Los Ángeles y me dieron cocolito Le queríamos regalar un par de zapatos Ok, le dije yo Me regalaron los zapatos y me quedaron apretados Entonces, de estos dos deditos Entonces yo dije, cuando ya me los quité Llegué al hotel, dije yo Bueno, quizás ha de ser un malestar Normal, vea Mañana se me va a quitar Ya van a estirar, decían a nosotros Ya va a estirar el zapato Ajá No, o los dedos Ya se me va a quitar, dije yo Y no, el siguiente día, no El tercero igual y así Hasta que ya empecé a patojear Entonces ya de ahí Ya patojeaba un poquito más Y le hablé a mi esposa Mira, fíjate que esto pasa Le mandé un video Y me dijo, no, vos estás malo Me dijo, vos una úlcera tenés Me dijo ¿Cuántos días habían pasado cuando decidió mandar el video? Como cuatro días Y, pero lo más chistoso fue que fui a una isla Allá en Boston Que se llaman Antaque Ok Fui a hacer un show Brinqué, bailé, salté Cuando terminé de hacer show Empezó todo que ya no Ya cuando, ya me venía el siguiente día Estaba yo en En Creo que en Houston o en Dallas Y ya venía yo para acá Que ya le dije a mi esposa Ya no puedo caminar Entonces ya me sentaba Medio caminaba Y así No le voy a decir Roberto Porque por Roberto Pocos lo conocen Cocolito ¿Qué sensación es? ¿Debilidad? ¿Quema? ¿Pica? ¿Arde? ¿Duele? 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 O sea, no puede poner el pie realmente No pude poner el pie Y cuando yo ya vine De allá de Ya vine del aeropuerto Ya me estaban esperando Para llevarme a la clínica Entonces nomás llegó Y dijo el doctor No, me dijo Aquí si viene Algo fregado Me dijo ¿Esa úlcera No necesariamente es sangrante? No, no, no sangra No sangra O sea, no es como que se vea Ah, porque si Otro vez han dicho Mira, paremos ya Porque me molesta No, no, no No sangra De hecho De hecho cuando me limpiaron aquí ¿Ha visto como cuando cortan el pollo? Sí Ah, pues así Cha la tijera Hasta aquí Y yo sin anestesia Sin nada ¿Vea? Porque Sentía pero no sentía O sea Sentí el El tirón El tiróncito así Pero no sentí Entonces cuando me rompieron aquí Se me veían los tendones La piel toda La viva carne O sea Esto es parte de lo que sucede Cuando uno tiene diabetes Que no siente Así es Es la La neuropatía que le dicen Ok Uno no siente los pies O sea, no siente los dedos Y por eso es bien peligroso Por eso es recomendable usar Siempre calcetines blancos ¿Por qué? Porque como uno no siente No se da cuenta Qué es lo que le puede pasar Más sin embargo Usted usa un calcetín blanco Una heridita La ve Un O sea, el pie diabético Consiste en eso En que no se siente Qué está pasando No se siente No se siente Yo escuché Y conozco un hombre Que por cierto Lo vi con No son muletas No sé cómo se llaman Las que se ponen hasta acá Ah Sí, sí Son un poco más cortes Sí, sí Que él en una construcción Se metió un clavito Y no lo sintió Ese fue el problema Cuando digo La casa estaba destrozada Entonces Hubo una amputación Porque se infectó Ahora En el vuelo Nada O sea, no se siente nada No, no, no No se siente nada Qué locura De verdad que para mí es nuevo Y debería estar instruido En esto por realidad Fíjese pastor Que es bien complicado Y le voy a explicar ¿Por qué? Porque como uno No siente Uno se puede herir Se puede hacer cualquier cosa Bueno, de hecho igual Casi a un amigo Le pasó igual Él salió Se puso los zapatos Se fue Y normal Él cuando llegó Ya se vio Lo que tenía en el pie Que era una herida Y él no había sentido Y de ahí Le dependió Que le quitaran el pie Papá Le quitan el primer dedo Sí ¿Qué piensa? Sentí duro Sentí duro Porque dije yo Bueno, pues ya Ya empezamos Y vamos a ver Qué es lo que sigue después Y a los días Vimos que el otro dedito Se empezó a poner Moradito, negrito, negrito, negrito Y dijo el doctor No Esto ya no puede seguir Quitémoslo Porque me va a infectar Otras partes Y no es conveniente Que este dedo Me esté molestando Así que lo quitamos Y lo quitamos Hago la pregunta Espiritual Personal Porque muchas personas Han tomado frases Muy buenas Por ejemplo Mi papá predicaba Muchas frases Y una frase más bonita Es que decía Él era Tus pecados te alcanzarán Pero la gente siempre le tira a uno La gran pedrada Y Han obviado Que en el libro de Hebreos Dice que Cristo murió por nosotros Los pecadores Que estamos inhabilitados Para llegar a Dios Por nosotros mismos Que nos mantenemos firme En esa fe Que Él nos ha perdonado Nuestros pecados Que sabemos que puede haber Un daño colateral en la vida Pero Dios no anda con un chilillo Pegándole en el trasero a nadie Entonces ya vas a ver Pregunto En ese momento usted pensó ¿Y qué hice para merecer esto? Fíjese que sí Yo decía Pero por qué anda Tanto malo en la calle Tanto drogadicto Tanto borracho Tanto de todo Y por qué yo Yo no me considero Una persona santa Pero tampoco me considero malo Ya me entiende Yo soy una persona Tranquila en ese aspecto Y yo renegaba Y decía ¿Por qué yo? O sea ¿Por qué yo? Pero sabe que Pastor Llegué a una conclusión Que nosotros los seres humanos Somos asesinos De nuestro propio cuerpo Porque nosotros Le metemos de todo al cuerpo Le metemos de todo Comemos esto Démosle No hombre Comamos y todo Pero no nos damos cuenta A la larga Qué daño le estamos haciendo A nuestro cuerpo Cuando ya el cuerpo Ya viene a decir Bueno Aquí estoy Y ya ¿Veá? Entonces Ahí es donde se ven Todas las enfermedades Que venimos acarreando Yo lo creo Me ha costado Yo siempre he tenido sobrepeso Toda la vida En mi casa era normal De chamaquitos En Estados Unidos Y En la casa de nosotros Era normal Todas las golosinas Era normal Que mi papá se sentara Con medio galón De sorbete O helado A picar Sí Y si encontraba en la calle Un señor que vendía naranja Le decía Deje el carretón ahí Comience a pelar Literal Hasta que se acababa Y si era sorbete De carretón Le decía al señor Va No va a vender nada Le decía Usted quédese ahí Porque él siempre estaba regalando Y dando Así me eduqué Es para nosotros Almorzar sándwiches Y churros Y papas Y gaseosa Era normal Y los fines de semana Que eran los días Que comíamos en familia Comer una pizza Cuando se podía No siempre se podía Taco Bell era una novedad Allá donde vivíamos En Tenesí Era una novedad Para nosotros Y llegar ahí Y comer Taco Bell Era una gran cosa Usted acaba de decir Una gran verdad Cuando crecimos Contra la genética No podemos pelear Estamos claros Pero por la salud Si Entonces comenzamos A concientizar Yo a los 23 25 años Más o menos Tuve un topón así Vea que dije Estoy bien mal Luego me caso Y pasó 3 años Donde llegué a pesar 237 libras Y yo le decía A la esposa Mira Y porque Yo te veía bien Pero de viejo A los 54 años Papá Ya es otra canción Que bonito los años Cuando estuvimos así Ya sabes Pero eso se trata De medir lo que comemos En nuestra iglesia Y en muchas iglesias Evangélicas Hablan De todo Hablan Que la fornicación Que el adulterio Que el régimen de excepción Nadie habla de la comida Como pecado O como usted acaba de decir Asesino de nuestro propio cuerpo Yo le hago la pregunta A mi me llegan los tamales Los de comer Pero digo yo Analicemos que es un pastel ¿Qué es pues? Dígame que es Es manteca Colorante Azúcar ¿La harina? ¿Vay? ¿Vay? Entonces A mi me dicen Ay que te le vas desocado No Pero es que Tiene que haber pasado un susto Sí Así que si pensó Ey porque a mi Pregunto así Que fue el primer pecado Que se le vino a la mente De todo Al regresar Con colito Con pieza Comerciales Ya regresamos No Fíjense que De todo Incluso Bueno Una vez veníamos a curación Lo voy a comentar Y le pregunté a Dios Le dije Señor ¿Qué querés de mí? O sea Ya Me quitaste la vesícula Porque me la quitaron O sea El año pasado fue De desastre Para mí Bueno de bendición Porque si no No hubiera No hubiera sentido El amor de Dios No hubiera sentido Lo que es Dios Amén Ya me entienden Entonces dije no Y un día veníamos de curación Y yo venía atrás Como no veía No manejaba Y le dije un día A Dios Señor ¿Qué querés de mí? Me quitaste la vesícula Me quitaste dos dedos Se me taparon las arterias No veo ¿Qué más querés de mí? O sea Yo lo aguanto Yo aguanto todo 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 Solo te pido de favor Que no le haga falta La comida a mis hijos Y que siempre Exista algo que comer Y le dé salud a mis hijos Yo voy a aguantar Todo Todo Pero Haceme ese favor Nunca renegado Le voy a decir pastor Ojo que no hemos hablado Del gran trance Que le hicieron Con su circo ¿Cree usted Que todas estas presiones Lo llevaron A esta situación De azúcar y todo? Sí Incluso cuando estuve Yo creo que a mí Se me desarrolló Bastante el azúcar Cuando estuve En este programa De bailando por un sueño Fue mucha la presión Sí De hecho De ahí perdí estos dientes Me golpearon Y se me cayeron Estos dientes A ver Arranquemos despacito Bailando por un sueño Sí De la corporación Sí ¿Usted se inscribe voluntariamente? Sí No A ellos le dicen Mira Queremos que participes En esto Y en esto Ok Es decisión de uno Si quiere o no quiere Ok Yo dije sí Excelente ¿Hay un bono? ¿Hay plata por hacer? Sí le daba Sí me daban Un bono Perfecto Usted está participando ¿Y dónde y cómo Se revienta la boca? Bueno Fue bailando Con otro muchacho Con alguien que estaba Ahí ensayando Y todo eso Fue que me golpeó Y me botó Los dientes estos ¿Qué hace en ese momento? ¿Usted es un hombre De televisión De circo? No Yo Dije ¿Qué hago Señor Jesús? ¿Eran sus dientes? ¿Sus dientes? Dientes Dientes Míos Ok Entonces Fuimos donde una amiga Que nos ayudó A conseguir ¿Llevó los dientes así? Ajá No Me los estuve pegando Con pegaloca Unos días O sea Que fueron fracturados No es que se le desprendieron No se me desprendieron O sea que Se me aflojaron tanto Y yo me ponía pegaloca Para que no se me cayeran ¿Ya? Entonces hasta que decidimos Buscar a una amiga ¿Producción en algún momento Dice Cocolito? No 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 Es que le voy a contar algo Y yo le voy a hablar Así claro No le voy a andar Oye gracias por la confianza Sí le voy a hablar claro El problema es que Hay empresas que a usted Lo ocupan durante Sirve Durante usted ya no sirve Lo desechan Durante le han sacado el jugo Es El hermano Toby De ahí para allá Ya no me sirve Démosle Yo lo he vivido En carne propia Le voy a contar Cuando yo estuve bailando En ese programa Todos los días Me llevaban En Shur Me iban a medir el azúcar Me daban Vitaminas Todos los días Cuando ya llegó un día Que ya no me dieron Vitaminas Ni me llevaron A pasar consulta A chequearme Dije yo ya voy para afuera Dicho y hecho ¿Ya me entendió? O sea si le servía Pues Sí Entonces Yo lo veo así Porque cuando Especialmente en esta época Que no quiero torcer La entrevista para ese lado Cuando viene la época política Cuando viene la época de elecciones Cuando viene todos Los canales de televisión Las corporaciones enteras Dicen a este sí A este no Porque unos tienen miedo Otros tienen lo que sea No sé qué decir Sí Pero lo entiendo Perfectamente bien Y no hay problema Yo creo que Las personas Lo digo con respeto Son etapas Si quieren recibir Ese consejo Ya usted pasó por ahí Usted Gloria a Dios Por lo que logró hacer En ese lugar Y la mejor manera Para con ellos Que Sus pecados Les alcanzarán Es ser agradecido Sí Hay que vean ¿Qué hacen? Pero estar consciente Y recomendarle Al nuevo talento Sí Yo cuando veo Un montón de gente Que recibo la iglesia Aquí Aquí vienen Yo me siento honrado Que los han Escupido de otros canales Y de repente No mira Y no puedes venir Digo mira hijo Tener conciencia Ellos Ellos No van a velar Por ti Ellos quieren Facturar Una vez le dijo Un señor De las entrevistas De estos fuertes La diferencia Entre su entrevista Y la mía Es que usted Lo hace por dinero Y yo lo hago Por conocerlo Porque aquí no nos paga Un peso más Ni un peso menos Por estar acá Así que sí sintió Ese cambio Sí Sí ¿Por qué sale? Supuestamente Porque No era yo El que Iba A clasificar Iba a clasificar Ni nada Pero tenía Otras participaciones Más sin embargo Hubo Un error Que se cometió Que En ese momento Dijeron Cuánto valía Cada mensaje Y cuánto había hecho yo Entonces dijeron Cocolito Me ve que la gente Es especial Usted dice algo ahorita Y la gente busca Y empieza A querer ver Qué es lo que encuentra Usted estaba bien Entonces dijeron Con lo que Cocolito Recolectado Se compran Dos microbuses De los que él Está pidiendo ¿Ya me entienden? Dos microbuses O sea 50, 60 mil pesos Si no más Ajá Entonces Ya ve Cometieron el error De decir Cuánto valía Cada mensaje Y cuánto había hecho Le hago una pregunta Cuando uno participa En este tipo de eventos Le dan a usted Un contrato Y le dicen Vaya Usted no puede salir En un anuncio de pollo Usted no puede salir Con una bebida X Usted no puede participar En esto O simplemente dice Mira ¿Querés participar? Dale hombre Ajá Sí pero no No le permiten a uno Hacer cosas Con otras marcas Ajá O sea no Ahora ya no ha recibido Ninguna invitación Ninguna llamada Ninguna participación En ninguno de esos programas No, no, no No, no ¿Cree usted que las puertas Están cerradas en El Salvador Para el buen talento? Yo creo que sí Pastor Porque Aquí hay mucho talento Muy bueno Buenísimo Pero lastimosamente Aquí en El Salvador Ya no hay producción nacional Ya todo es enlatado Ajá Ya todo Podemos más o menos Contarle a la gente Yo medio entiendo Por los años de estar por ahí Pero producción nacional Sería algo que Se escriba Se realice Se produjo Correcto Así Con talento nacional Con talento nacional Hoy todo lo traen de fuera Hoy todo es de fuera Todo es enlatado Todo es Ya no Entonces sí da lástima Porque yo conozco mucho talento Buenísimo Y digo yo Este estuviera en un programa Fuera bonito O este aquí O sea yo tengo Conozco bastante gente También Que se me acerque Y me dice Mira hagamos esto Y lo otro Pero ¿Qué hacemos? Si no tenemos Donde meterlo Una plataforma Ajá correcto No tenemos donde meterlo Hoy Si quiere hacer algo Tiene que meterse a YouTube Facebook Hacer un programa Para poder salir adelante ¿Cómo va usted? Bendito sea Dios Va en YouTube Y va en Facebook Y todo En TikTok Y todo eso Yo en TikTok Sí yo lo sigo A mí me mata Hay un payaso mexicano Que no sé Cómo se llama Él Buenísimo Que Yo no sé Ey usted me va a contar A mí vea Como esa cosa De entrar en personaje Pero yo le hago una pregunta Y cuando va a la casa Usted a su señora Nunca le ha agarrado De hablarle en personaje Solo por fregar Para sacarla de onda No porque la saco de onda Es que Si yo le voy a un que O se enoja Vos que no hay que Pero si yo Ese chuponcito Yo vi hace poco Un TikTok ¿Qué dice? Hola Hoy cumpleaños Él quiso explicar Que su papá era él ¿No? Que él era el hijo Del señor este Pero lo hace Es impresionante Cómo entra en personaje Cómo entra en personaje Cocolito Fíjese que sí Sí cambia bastante Porque yo De Roberto No me gusta andar Haciendo bayuncadas Ajá Yo soy Caigo mal Porque soy muy serio Despintado Yo soy serio Sí Pero le voy a explicar Por qué pastor Porque nunca me ha gustado Eh Como unir Cocolito y Roberto Porque yo vivo De Cocolito Ajá Como de Cocolito Pero qué gracia Le va a usted Hallar Que me vea Despintado Haciendo bayuncadas Payasadas Y todo Y después me invita A su cumpleaños Y va a decir Lo mismo Hace este Entonces no Cocolito es una cosa Y Roberto es otra Y yo Cocolito Me puedo arrastrar Me puedo tirar al suelo Brincar Yo tengo un emoji suyo Donde la tenchisa Que mandamos un saludo Espero que les tiendo muy bien Parece que está por Estados Unidos Le tiró fuego Sí Y casi le quema Todo el lomo Me quemó Pues sí Estaba Max con vida todavía Sí ¿Y cómo se llamaba ese programa? Tal para cual A Max Sí Dios lo tenga en gloria Sí Nosotros lo abrazamos también Como yo hice una llamada A su casa Por la amistad Y el cariño Que usted nos mostró No siempre Max como estás Mira tal cosa Yo me quedé sorprendido Cuando le dieron la espalda A ese tipo Sí Porque ese hombre valía Oro No hombre Como persona Como talento Max Le voy a contar algo Que yo quise mucho a Max Él fue una persona De mis amistades Porque mire Aquí cualquiera le puede decir Ey Cocolito Ey Pastor Pero es mentira Es mentira Cuando mi mamá se murió El único que estuvo conmigo Fue Max No Él se desveló conmigo Y me dijo Cocolito yo estoy con vos No te preocupes Él conmigo estuvo Hasta el último momento Cuando él salió Del penal Y todo esto Me habló Me dijo Mira Me siento mal Aburrido No puedo salir La gente me critica La gente me No hay a donde salir Le dije yo Justo mañana Tengo un show Le digo Voy aquí por el lado De Metapán ¿Quieres ir conmigo? Sí Me dijo Entonces Veníte para mi casa Dejas tu carro Y te vas conmigo Entonces me lo llevé a pasear Y él fascinado Contento Y me dijo Coco jamás Te voy a pagar Lo que has hecho por mí Le digo No hombre Si somos amigos O sea Mire es que a veces La gente Del árbol caído Quiere hacer leña No O pareciera que no nos podemos equivocar Sí hombre Si es que todos somos seres humanos Como que mañana No me puede dar la vuelta a mí De algún relajo Algún escándalo Como ya los he vivido Pero a mí Esa parte Honestamente Porque le acompañamos Por permiso De sus hermanos Y familiares Hasta el último día Y Wow Si era familia Me entiendes Era un tipo De todas las presentadoras Que lo rodeaban Y lo abrazaban Y es ahí Es ahí donde yo voy Que la gente lo critica Juzga Pero realmente no sabe El centro De todo esto A mí me decían Vea que el gordo No hombre No juzguen Si no saben No juzguen No es así Ya yo les explicaba Cómo era Volado Porque yo Más o menos Tenía un poquito De conocimiento Como era Y les decía No es así No juzguen No pueden juzgar a alguien Yo siento que ahí Quemaron el cartucho Más cercano Pues ahí El resto nunca se mencionó Nunca se dijo Ni modo Son las injusticias De la vida Y para aquellos Que están en la televisión Acompañándonos Lo decía No digo Roberto Cocolito nos decía Ey señor Yo le pregunté Hasta cuándo Hasta cuándo Miren Los vientos Que hoy nos están azotando Son los que están Abriendo el camino Para mejores futuros En cuenta Se va a ir un montón De gente Téngalo por seguro Uno se aferra A la gente Y Dios dice Hijo te llevo Para otra etapa Te llevo para otra temporada Ya pasaste esta temporada No pero es que a mí me gustaba esta Ponga sus ojos para adelante O sea que si ha vivido Y lo vivió Como lo vivió Max Lo vive usted Nadie conocía Cocolito Ahí no hubo nadie Diciendo aquí está el Ensure Aquí están las casas Aquí están Wow De hecho De hecho Le voy a comentar Son pocas las personas Con el problema Que pasé del pie Que estuvieron conmigo De verdad Y yo le agradezco a usted Porque pues Ha sido una persona Que Dios me lo puso En el camino Y quiero agradecerle Públicamente Pero Roberto Se lo digo de corazón Era como decir así Yo desperté ese día Mira Ni han sabido algo Del coco Si en reunión Estábamos con el equipo Mira le digo Hablemos Y me acuerdo usted Me dijo Ey mira No puedo ver Santo O sea Ey eso Oye grave brother Cuénteme algo Momentos memorables De hoy Hasta donde comenzó En el canal En bailando Tuvo que haber momentos Lindos De los que así Más se clavó Que dijo Mira Tal productor Era buena onda O tal bailarín Era buena onda O si tuvo Una buena etapa En este cuidado Es que miren No todo fue malo O sea No todo fue malo Fue muy bonito Tuve muy buenos compañeros Que nos queríamos Nos hablábamos Nos veíamos Mira Reunámonos Ey reunámonos todos Bueno De hecho Un día que Julio La Tenchi dijo Miren Somos un equipo Reunámonos Vamos a comer A tal parte Nos reunimos Fuimos a comer La pasamos bien Disfrutamos Porque si éramos un equipo Vea Entonces Yo le agradezco A Dios A mi padre Por haberme puesto En este camino Y haber conocido Mucha gente bonita Julio tiene buen corazón ¿No? Sí Es loco Él es loco Porque es loco Pero tiene un corazón Muy bonito Muy bonito No sé si No sé si le comentaba La otra vez Que yo viajo Gracias a él Ah lo sabía Ah bueno Le voy a comentar Hace muchos años Llamaron a Julio Para un evento Allá en Boston Sí Y le dijo Que él no podía Y le dijo Mira pero algo Que me puedas Recomendar Le dijo Así como De comicidad Que sea bueno En El Salvador Que esté pegando Le dijo Que me puede recomendar Y le dijo A Cocolito Le dijo Pero no tiene visa No importa Dame el número Va Mira te van a hablar Que no sé qué Que ya Y cabal me hablaron Le dije Le dije que no tenía visa Me dijo que no me preocupara Me mandaron una carta Fui a la embajada Me dieron visa Wow A mí Pero la visa es B1 B2 Normal Ajá normal Normal Y pues Y de ahí Hasta mi familia Me le sacaron visa Wow Entonces Pero fue porque Julio Me recomendó Entonces yo sí soy agradecido Y siempre le digo Yo le agradezco a Julio Porque gracias a él ¿Quién era el equipo En aquel entonces? Era El Gordo Sí Julio La Elena Ah sí claro La Elena Conmigo ha sido una persona Súper pro O sea Usted le llama a ella Es más Yo quedé pendiente De una entrevista De invitarla Y poder conversar Solo que En mi posición de pastor Por la imagen y figura Que ella tiene Es bien complicado Para la teleaudiencia Va a decir Vea este viejo verde A mí me van a hacer Tata la pasada Cabal Así que era Elena El Gordo Eh Julio Don Chepe Don Chepe Y Don Chepe Ahí anda ese viejo Feyo ¿Qué edad tiene? Fíjense que ya tiene Tiene quizás sus Como sus 48 años Quizás ya 47, 48 años ¿Cómo es el fuera de cámara? Siempre es igual Yo lo veo buenote O sea Él es bayunco Bromista Él siempre anda en su mundo ¿Tiene familia? Sí Tiene su esposa Su hijo Ajá ¿Y la señora? Ella es un tema muy aparte Porque es bien Como bien aislada De todo lo que De lo que es Chepe Ni la sombra Pues vaya La señora es bien Bien educada Bien apartada Bien tranquila No para eso O sea Entra en personaje Y se destapa Sí Qué loco Y la hablo Estaba Me recuerdo Vamos a ver Cocolito La Tenchis Ajá Don Chepe Sí La Josefina Josefina ¿Y ella? Ella vive en Estados Unidos Se fue Sí Como ella es como La hija El hijo la pidió Entiendo Entonces no sé cómo se dice Si residente Sí Sí Bueno Eso es lo que es ella Solo viene por temporada Y ya no se comunica el equipo Bueno sabemos que Max Casi no Casi no Casi no ¿Habrá alguna posibilidad Del reencuentro? Sí puede ser Lo hacemos posible aquí Hagámoslo Démosle Démosle Serida Ahora quiero hablar un poquito De su vida circense Dígame No todos conocemos De qué se trata Aunque todos disfrutamos Yo estaba muy chamaco Criado en una iglesia Todo era pecado No se podía ir a ningún lado Pero cuando había feria Nosotros nos afábamos Con los de seguridad Me acuerdo yo Yo decía Mira llévame Llévame Y le decía a mi papá Mira este Vamos a llevar el cipote Y ahí en las bancas Que eran unos cuartones De madera llenas De gallina Porque un montón De gallina Para poder tomar algo Hacían la cerveza En bolsa Porque era prohibido Era un relajo El circo Todavía En aquel entonces Presentaban Algunos animales Sí De repente Bajaron de eso A perritos Y de repente Entiendo que ya no hay animales Ya no hay animales ¿Qué pasó? Hubo una ley Que así decidió Que no No se permitían animales Ni perritos Ni gatos Ni nada Nada Ya no se puede usar Ninguna clase de animal Porque están en peligro De extinción Que por el maltrato animal ¿Le tocó a usted Presentarse Y o asistir A algún evento Con animales Y eso Sí 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 Nunca un percance No, no, no Gracias a Dios La tenchita es lo que pone la mano A ver si lo muerden O sea Es loco Él es enfermo ¿Hundí un perro Que lo había mordido En una grabación Que el perro lo agarra A usted nada de eso No, no, no Yo gracias a Dios Solo lo incendió Solo me incendió Y ya estuvo Pero ¿Hubo daños colaterales por eso? No, no, no Solo me quemó Toda esta parte del pelo Aquí todo esto Michael Jackson ¿Y la producción ¿Qué dijo? No, eso me mataban de la risa Pero es que se sigue enfermo De verdad Me ha visto tirarse el busto Así que la vida circense Sin animales Ya sin nada Sí, ya sin animales ¿En qué consistía O consiste El show O el circo de Cocolito? Bueno Nosotros lo que hacemos Va a una presentación Con un opening Que hacemos No O sea No es un baile De así Extravagante No es baile Sino que Es un opening Solo para abrir la función ¿Cuánto tiempo dura Un opening? El opening no todo Sí, el opening El opening dura quizás Dos minutos Tres minutos Entonces de ahí va un número Puede ser monociclos Puede ser ¿Cómo se llama? Fajas ¿Vean? ¿Fajas son los cables? No Fajas son unas telas Ah, que se dejan venir Que se enrollan Sí, sí, sí Tenemos eso Tenemos argollas Argollas Siempre es arriba Como se llama Lira Escalera giratoria Y así Un montón de cosas Péndulo ¿La gente aún aplaude estas cosas? Aunque sean predecibles Ah, vienen fajas Pero sí aplauden ese talento Sí, sí Fíjense que lo que yo trato La manera Y yo hablo con la gente Con los trabajadores Les digo No me gusta repetir funciones Porque a mí no me gusta De que usted vaya una vez Y va la siguiente vez Y diga Ya sé lo que va Va tal cosa Exacto Van a decir esto Eso no me gusta a mí Ajá Para esto Todos los días Se tienen que levantar temprano Agarrar Si le gusta Por ejemplo Rola, rola Todos los días Se tienen que levantar temprano ¿Qué es rola, rola, campeón? Es un tubo Sí Una tabla Ah, sí, claro Entonces tiene que Todos los días Tiene que empezar Cuando ya nacen los niños Dentro del circo Los niños tienen que ir aprendiendo Pero lastimosamente Aquí en El Salvador No podemos presentar Un niño trabajando Yo, mire Yo le voy a contar un relato Que yo me metí por puro gusto Sí Vi una foto de un niño Vendiendo jocotes De corona Lindo así Pero los jocotes rojos Pero ya casi que a reventar Y el cipote en un cruzcalle Con una bolsa Cocolito Y no es lo que somos Y no de ahí venimos Y no así nos creamos Y la posteo Fue en Instagram El pastor Apoya el trabajo infantil Y comenzó Aquel zafarrancho ¿Qué es? Por una foto De un cipote Vendiendo jocotes Si nos vamos hoy Continente asiático Y nos vamos directamente A Israel O nos vamos del lado De Jordania Nos vamos del lado De donde quiera En las casas Y cafeterías Trabajan Los niños Varones Sirviendo mesas Recogiendo vasos Bueno Voy a hacer un paréntesis Fui a Tazajera A predicar Hace cuatro fines de semana Un viernes Nos embarcamos Como a las tres y media De la tarde Ya la gente estaba alegre Esa criatura No habrá tenido Ni cuatro años ¿Sabe que andaba haciendo? Entre las mesas Porque apenas hice balance Agarrando en base Metiéndolas En la cama Nadie Lo empujó Él es el hijo Del dueño Del lugar Yo le llamo A eso educación Yo ¿Cómo vamos a tener artistas Si no los educamos Desde chiquitos A ser artistas? Como China Como Rusia Claro O sea Pero aquí no se puede Poner un niño a trabajar Pero si a ellos les gusta Si ellos Porque yo en mi caso Mi hijo Cocolito A trabajar Es participar en el show Si Si Entonces Yo a mi hijo Nunca le dije Mira vos vas a hacer esto Vos vas a hacer Él solito Ha hecho Lo que él sabe hacer Sabe hacer de todo En el circo Pero él solito Lo agarró ¿Qué edad tiene? Ahorita ya tiene 19 Pero él empezó Desde 12 años Él empezó Él puede hacer Liras Y escaleras Se sube al péndulo Ya le voy a enseñar Que es el péndulo Y todo eso Pero es cosa de él La cama elástica Él hace todo eso Pero no es que yo le dije Mira vas a hacer esto Es porque a ellos les gusta Porque les nace Hacer esto Entonces ¿Cómo le voy a decir? No No lo hagas Y el día de mañana Cuando crezcan No van a saber hacer nada Son 3 hijos los suyos Sí ¿Qué edades tienen? 24 22 Y 19 Seguiditos Seguiditos Yo estoy 25 23 Y 21 3 varones ¿Y los suyos son varones todos? Dos hembras Y el varón ¿Y las niñas Están en este rollo? Sí ¿Así? Uno está estudiando Que ya 2 años Me le den falta Para abogado Wow Y la otra Está empezando medicina Qué bien Estamos luchando Porque se haga posible Todo esto Así es Por eso era su petición De los chicos Así que en el circo Los niños no pueden participar Hoy por hoy No, no, no ¿Cuánto tiempo dura una función Del circo de Cocolito? Una hora 45 Una hora y media Sí, bastante ¿Y hay breaks? En media Hacemos un break Nada más ¿Y de cuánto tiempo? Quizás unos 15, 20 minutos Ah, porque eso es lo que Donde uno aprovecha Que la gente compre ¿A qué? Porque a veces se gana más De la venta Que de las entradas En El Salvador El show más Lleno que ha recordado Que usted Aunque estaba vacío Lo disfrutó Todos Le ponen fe Ahorita está malo Ahí en Santana Está malo Está bonito que se diga Está malo Si llega gente No la cantidad Que yo quisiera Poca gente Pero yo le digo Miren, yo disfruto más Cuando hay menos gente ¿Qué le digo? ¿Sabes por qué? Porque yo No llevo un show preparado Jamás llevo un show preparado No me diga eso Usted se deja ir Freelance Yo le digo a mi hijo Porque mi hijo Está con la computadora Y es el que está A la par conmigo Haciendo show Entonces Solo me dejo ir Ya Pero eso sí No soy yo el que hace esto Sino que Dios Porque yo antes de entrar De la De la ¿Cómo se llama? Del telón Del telón Para allá Yo estoy Y le digo Señor Jesús No soy yo Soy vos el que me vas a ayudar A hacer reír esta gente Yo Solo voy a poner mi cara Vos me vas a ayudar Y todos los días Lo hago Y todos los días lo hago Y así me ha funcionado O sea No hay un No hay un guión Yo no llevo un guión Yo le hablo puras tonteras La gente goza de las tonteras Que yo hablo ¿Y qué? ¿Algún lío que se ha metido Por algo que dijo Te vas a reventar Que alguien le ha reaccionado Ahí? No, no, no Gracias a Dios No porque En el circo de nosotros Está prohibido Que alguien se meta Con el público Ni un payaso Se puede meter Ni un payaso Lo puede señalar Ni un No, 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 no Que eso sucede En los shows De comedia americanos Yo digo que Se van directo a una Y le agarran Y le agarran Mire la gente Yo les digo La gente aquí paga Por venir A reírse de los payasos No a servir de payaso Ajá Porque hay gente El gordo Y los agarran despacio Entonces no, no, no Yo no A mí no me gusta eso Y de hecho La gente que trabaja conmigo No puede hacer eso Una persona que participa En un acto Circense O que se mueve con el circo Tiene un contrato O es permanencia Mira Mientras estemos entendiéndonos ¿Cómo funciona? Así Así de palabra No, no, no No hacemos un contrato Ni nada Si el día que a él ya no le guste Un trabajador que no le guste Dice Mira Ya no Solo esta plaza te voy a hacer Y me voy O se va Y ya deja todo tirado Si tuviese la oportunidad De instruirse De asistir De conocer Algún show En el mundo Entero Ajá ¿A dónde iría Y a quién iría a ver? A Cuba ¿A Cuba? Sí ¿Crees que me hubiese hecho Rusia O algo así? No Cuba En Cuba están los mejores Artistas En el mundo ¿En sí? Para mí Ajá Para mí Porque Allá hay una escuela Especial en Cuba Pero exageradísima Que Bueno De hecho Los circos Traen números cubanos Traen números cubanos Mira que me ha volado la cabeza Yo de verdad A veces Que me hubiese hecho Mira Rusia Porque tiene un talento Esa gente impresionante Es buenísimo también Pero O tal vez el otro No sé si es francés El Circo de Soleil El Circo de Soleil Sí Alguna vez Hay salvadoreños Trabajando en el Circo de Soleil Existe ¿Alguna vez Ha visto un show de ellos? No Nunca ¿Le gustaría verlo? Sí Hagamos lo posible señores El hombre tiene visa Y tiene ganas Así que Cuba ¿Ha ido a Cuba alguna vez? No No, no, no De hecho Son de los países Que sí quisiera conocer He ido a ¿Cómo se llama? A Italia ¿Qué tal la gente allá? ¿Qué tal? No Exagerado pastor El cariño a la gente Mira a mí me duele Me duele que nuestro país No 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 apoyen el arte No nos apoyen Y afuera ¿Por qué tenemos que salir afuera Para poder sentir el cariño? O fuera de las fronteras patria Ajá ¿Por qué queremos salir? Tenemos que salir Para sentir ese cariño de la gente Y aquí no Le voy a contar algo Que me pasó a mí Que también soy payaso Pero en otro circo Ah vaya Así como los inteligentes O en otro Usted saca la cabeza aquí por algo Y le vienen mil pedrados Sí No importa lo que haga Y lo que diga Aunque los que dicen No hacen Cero Cero Harto estaba allá Yo aprendiendo a responder Dice la Biblia Responde al necio Conforme a su necedad No es fácil ¿Para qué voy a pelear esa batalla? Ellos ya no tienen nada Que perder No hay nada para ellos Se lo digo en español No existe una posibilidad Remota Y yo andaba medio abatido Y llegué a Miami primero Y de ahí volví para Nueva York Yo viví lo que usted dice En mi escala Sí Ey pastor Te vemos en la web Y te vimos en la entrevista Pero la misma web Y la misma entrevista aquí Es crucificado Hay gente que me pone Estamos orando Para que tus hijos Se los lleve al régimen De excepción Esos son los mensajes Que me mandan Ojalá O sea unas cosas Y al llegar allá Me invitaron a comer Con un senador Y el senador Me entregó Una proclamación Se llama allá Como lo que quisiera Que le digan Un oído De una ciudad En Nueva York Y me siento Con el dueño En un restaurante Y me pregunta Cómo está el salvador Y me siento Con nuestros hermanos Que mantienen Nuestra economía Con las remesas Y están felices Entonces yo andaba En esa lucha Oiga las palabras Que son viejas No son nuevas Un amigo me escribió De apellido Leonor Lozano No se me olvida Nadie es profeta En su tierra Así es Bye Ahí me cayó Sí me dio tristeza Sí me dio tristeza Esta institución Usted y yo Estamos grabando Este programa ahorita Tengo gente En los hospitales En el dormitorio Público En las cárceles En lugares de ancianos En todo Ahorita Ayer tuve más de 100 ancianos Los días Que tenemos jueves acá Se llama la mejor edad Que se les alimenta Se les baña Se les corta los uñas Se les hacen los tintes Les traigo un médico Los chequean Gratis Tenemos un edificio abajo Para rehabilitación Gratis No fue un terpagado Gratis Que no hice ninguna teletón Ni le pedí a usted una ofrenda Ni en la televisión Gratis Y siguen Jodiendo Sí Es que así es Digo la palabra clavar Y la repito O sea Ey Pero esa palabra Me dio paz Y dije Bueno señor Si me das el chance De trabajar en El Salvador Y recibir el cariño Los 3, 4 días Que se pueden atender al mes Gloria a Dios por ello Pero yo lo entiendo Perfectamente bien Fíjese que lo que usted Acaba de decir es cierto Yo voy a otros países Y cabal Me dan reconocimientos Placas Aquí ni en Shur Le dan No Aquí ni en Shur Me dieron Me siguieron dando Y me bajaron los tiempos Pero es triste eso Porque dice uno Ey Soy de aquí O sea Porque aquí No hacemos esto Los mexicanos son especiales Porque ellos apoyan El talento Sí Son muy nacionalistas Ellos Aparece un artista Y lo hacen Artista Pero aquí En lugar de apoyarlo Le van dando en la nuca Pocolito ¿Volvería usted a la televisión Si se le ofrece? Sí Si hubiera una oportunidad Y se hablara Y llegáramos a un buen acuerdo Yo digo que sí Porque le voy a contar Ya pocos años Me quedan de vida Como Cocolito ¿Por qué? Porque no quiero llegar a viejito Y pintado la cara de payaso Ajá Yo no quiero llegar a turrado Y que digan Ay pobrecito Cocolito Se acuerdan Que chivo Diga que chivo No, no No, no, no Yo quiero todavía dar risa No dar lástima ¿Y por qué no sacar la línea merch? De todo Que chivo Camisa Tenemos camisas Eso sería maravilloso Tazas Bueno Estamos inventando Hacer de eso ¿Vean? Su maquillaje Antes de cerrar este programa Tengo que preguntarlo Como parece que hay nombres Yo eso no sé Que hay escuelas de payasos Que dicen Este es un payaso No sé qué Esto empezó Fíjese que mi maquillaje Es bien Es bien sencillo Porque No me pongo peluca No me pongo nariz No me pongo nada Porque Siempre me gustó así El payaso extravagante Da miedo A los niños Les da miedo Un payaso extravagante Un payaso con peluca Un payaso con montón de cosas Le da miedo a los niños Y un payaso Como el que yo hago Es como más light Es más aceptable Para los niños Entonces por eso Si alguien quiere invitarlo Para un evento ¿Cómo lo podemos contactar? Tiene que marcar 78783913 Es el whatsapp Y el de la oficina ¿Verdad? 78783913 Pero fíjese que ya no Ya no estoy yendo a show así Porque ya no me quieren pagar Lo que yo realmente cobro ¿Y cuánto cobra Cocolito? Así como el sapo Sí ¿Así? Así Es que le voy a explicar Porque ya no me quieren pagar Lo mismo Porque me dicen Cocolito ¿Cuánto cobra? Tanto Y les digo yo Me dicen Pero es que usted Ya no está completo Ya no le podemos pagar igual Le falta la vesico Le faltan dos dientes Le faltan dos dedos Ya no A ver hermano mío Hermano mío El menor se voló un pedazo De dedo Y cabal así le decía 475 ¿Por qué no tenía los cinco Puedo cabal? ¿Y es caro contratar a Cocolito? No la verdad que no Depende Mire yo Depende del lugar Donde sea Depende hasta donde Porque no le puedo cobrar 300 dólares Hasta Santa Rosa de Lima O sea Depende del lugar Y Bueno el tiempo no Porque el show de Cocolito Normalmente Dura 45 minutos ¿Le explico por qué? Porque después de 45 minutos Después uno aburre Y es mejor Dejar a la gente Picada Y no aburrida Entonces por eso Es que nosotros El show vale Es 45 minutos A donde sea A donde sea 45 minutos ¿Qué cosas No hace Cocolito? Por ejemplo Yo le pregunté A unos muchachos Que tienen una banda Salvadoreña Y le hice una pregunta Incómoda Y le dije ¿Alguna vez recibiste Una invitación De gente Que no sabes En qué paso anda? Si me dijeron Mira que Yuca, Pastroso Los camionetones Llegaban ahí Luego le pregunté A una banda Bien grande Y le dije ¿Ustedes han tenido Algún problema de ese tipo? Si me dijo Un día llegamos a un hotel Y comenzamos a tocar Y no podíamos Dejarte tocar Era la una de la mañana Pastor Dijimos Bueno esta es la última Y me ponían Mil, mil quinientos Y ahí Sigan tocando Es que no No es que no querramos Ya no podemos No Sigan tocando Le dije Vaya cosa ¿Alguna vez lo han asustado así? Si Ya he ido a lugares Que Que como se llama De gente rara Que Entran Esa vez Fue Fui a esa fiesta Llevé Incluso llevé Al Hada Chiflis Que le dije Al Hada Chiflis Un saludo al Hada Chiflis Una tremenda persona Tremendo talento Le digo Vamos viajar Le digo yo Y Comadre Es mi comadre Es mi comadre Es la madrina de mi hijo Entonces Vamos viajar Le dije yo Fíjate que tengo esta piñata Ok vamos Entonces cuando llegamos A la fiesta No había llegado nadie Habían reservado Un balneario Completo Vea Entonces llegamos Cuando me dice Vea Ya más o menos Entendí Mire Llegaba la camioneta Se bajaban Cuatro seguridad Vea Armados Y de repente Ya iban Ya entraba La otra camioneta Con los invitados De ahí otra camioneta Y así Y yo A la hora de pagar Ahí se le fregó La vesícula A la hora de pagar Fue de que vaya Permítanme Vuelve el carro Cuanto te debo a vos Tanto vaya más A vos cuanto tanto Vaya cosa Y yo La guayaba Dije Como uno no sabe Pues uno No pregunta Mire disculpe Usted es así Usted es asá Uno no O sea uno solo lo llevan Y no sabe ¿Alguna enganchada? Ya ¿Cuál recuerda? Sí Ya sea Estados Unidos Italia Salvador Aquí Le voy a hablar aquí Me dice Un tipo Mire Quiero que venga A una fiesta Y le dije Sí con gusto Y ahí Ya llegué Y A la última Mejor le voy a contar La última A regresar A regresar No me dice Esta si fue buena Mire Porque me dice Mi esposa le dice ¿Dónde va a ser su fiesta? En tal parte Mire disculpe Y ahí es sano Mi esposa No no se preocupen Le dijo Es más yo lo voy a traer Para que vea Que aquí es tranquilo Y me fue a traer Enfrente del Del zoológico Ok Yo iba en la moto Con mi hijo Entonces No fuimos Llegó el carro Lo seguí Cabal Llegamos a unas champas Y todo eso Allá por Del zoológico Para arriba Hay un punto de buses No sé Como se llama ahí Hice el show La fiesta Todo Y El casco Los cascos Los habíamos dejado En la tienda En la casa del muchacho Que estaba en el pasaje Siempre así Entonces le dije Ah pues ya me voy Me pagó Antes me pagó Vaya me dijo Aquí está Ah pues ya me voy Vamos a sacar los cascos A mi casa Vaya le dije yo Entonces Se tardó un ratito El señor Cuando ya salió Cuando ya salió Él Ya habían llegado Dos babosos A quitarme el dinero A quitarme la computadora A quitarme el maletín De trabajo Y todo Me dejaron Sin nada El celular Todo 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 ¿La moto si se la dejaron? La moto si me la dejaron Incluso le dije yo Al chavo Ey Déjame el maletín Hombre si es la ropa de payaso A vos no te va a servir La vas a botar A mi si me va a servir Déjamela Que hijo tal por cual Que no se que Que aquí que allá Y que Ven Para no hacer de largo Me quitó la Sacó la computadora Y me tiró la ropa de payaso Ahí Y la fui a agarrar Y le dije Señora Le digo Que pasó Le digo No me dijo Este mandado Que han hecho Me dijo Aquí no me puedo meter Y el chavo Que me robó Iba en el carro Yo vi Cuando él Iba en el carro Cuando me fueron a traer O sea que como que Ya yo Y le dijo Venite que allá se van Dale Y así pasó Le hago una pregunta Ya le tengo la respuesta Pero yo quiero su opinión ¿Ha cambiado? El Salvador ha cambiado Sí Sí Hoy sí ¿Puede usted entrar a una colonia A hacer un show sabedor De que no le van a robar Ni la ropa de payaso? Sí Eso es lo que la gente No quiere ver Sí A mí me dice Que por qué Que el pastor Que tendría que estar Del lado del sufrido Y quiénes son los que más sufrimos Y bueno Explíquenle a ellos A los que no le dan el insur Sí No la verdad Que sí Ha cambiado Porque de hecho Le voy a contar En el circo La gente La gente no salía No llegaba No llegaba Porque si usted era de esta colonia Y el circo estaba en medio Él de esta colonia No iba Porque si se veían Se peleaban Y se mataban Hoy Gracias a Dios Llega la gente De todos lugares Y todo Y tranquilo La verdad Que sí Ha cambiado Ha cambiado Bueno Yo agradecido Por su amistad Por su cariño Y en lo que podamos empujar Aquí vamos a estar siempre Y no olvide esa frase Nadie es profeta en su tierra Algunas palabras finales Para nuestro termine No yo agradecido Agradecido con mi padre Por darme permiso Y darme la oportunidad Agradecido con usted pastor Por el cariño Por la amabilidad Y por la ayuda Que usted Me ha ofrecido Y de verdad Que me siento contento Quiero contarles que Yo No estoy cambiando Dios me está cambiando Amén Porque Dios Quiere hacer un milagro En mí Y yo Soy su milagro Amén Gloria a Dios Muchas gracias Cocolito Amigos y hermanos Debo de cerrar este programa Como siempre lo hacemos Recordando que A cualquier situación Jesús es la solución Hombre Pruebe Jesús Si no le funciona Le devolvemos sus pecados Muchas gracias Y hasta la próxima Muy bien Los